Una leyenda Aún no puedo comprender, sin dinero el tener, como lo pudo obtener a quien es Al talón se dedicó, por las calles la robó, y la lana ya apuntó a quien es Al talón se dedicó, por las calles la robó, y la lana ya apuntó a quien es Al talón se dedicó, por las calles la robó, y la lana ya apuntó a quien es Al talón se dedicó, por las calles la robó Y la lana ya apuntó a quien es 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 Y la lana ya apuntó a quien es